Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de los gatitos y descubrir datos curiosos que te sorprenderán. Si eres un apasionado de los mininos o simplemente te encanta aprender cosas nuevas, este video es para ti. Antes de sumergirnos en este mundo felino, no olvides suscribirte a nuestro canal. Sentido del olfato Los gatos tienen un sentido del olfato extremadamente agudo, aproximadamente 14 veces más sensible que el de los humanos. Esto les permite detectar olores a distancias considerables y es crucial para la comunicación y la detección de presas. Vibrízae Los bigotes de un gato, también conocidos como vibrizae, son órganos sensoriales altamente sensibles que les ayudan a navegar en la oscuridad y detectar cambios en su entorno. Estos pelos son muy receptivos al tacto y pueden proporcionar información sobre el tamaño y la forma de los objetos cercanos. Dentadura afilada Los dientes de los gatos están adaptados para desgarrar carne. Tienen incisivos afilados para cortar y molares puntiagudos para triturar huesos pequeños. Ronroneo Los gatos ronronean no solo cuando están felices, sino también cuando están ansiosos, enfermos o heridos. Se cree que el ronroneo tiene propiedades curativas y puede ayudar a reducir el dolor y la ansiedad. Visión nocturna Los ojos de los gatos están diseñados para funcionar bien en la oscuridad. Tienen una capa de células reflectantes llamada tapetum lucidum detrás de la retina, que refleja la luz que no se ha absorbido, mejorando así su visión en condiciones de poca luz. Agilidad Los gatos son famosos por su agilidad y flexibilidad. Pueden saltar hasta seis veces su longitud corporal en un solo salto debido a sus potentes músculos de las patas traseras. Músculos faciales únicos Los gatos tienen músculos en el rostro que les permiten mover las orejas en un ángulo de 180 grados para captar sonidos de diferentes direcciones. También pueden girar sus bigotes hacia adelante cuando están cazando o se sienten curiosos. Caza instintiva La mayoría de los gatos tienen un fuerte instinto de caza que proviene de sus ancestros salvajes. Incluso los gatos domésticos a menudo exhiben comportamientos de caza, como acechar y perseguir juguetes. Políglotas Los gatos utilizan una variedad de vocalizaciones para comunicarse, que incluyen maullidos, gruñidos, ronroneos y bufidos. Cada sonido tiene su propio significado y puede variar según la situación y la personalidad del gato. Gatos diestros o zurdos Al igual que los humanos tienen preferencias por la mano derecha o izquierda, los gatos pueden ser diestros o zurdos. Algunos usarán una pata delantera más que la otra para tareas como atrapar presas o jugar. Dormilones Los gatos son conocidos por su amor por el sueño. Duermen en promedio entre 12 y 16 horas al día, lo que les ayuda a conservar energía para sus rápidos momentos de actividad. Bolas de pelo Debido a su constante acicalamiento, los gatos pueden ingerir pelo, lo que a veces resulta en la formación de bolas de pelo en su estómago. Estas bolas pueden ser expulsadas a través del vómito o las heces. Personalidades únicas Cada gato tiene una personalidad única, que puede variar desde ser juguetón y sociable hasta tímido y reservado. Su crianza y entorno pueden influir en su comportamiento. Salto en paracaídas Los gatos tienen una habilidad instintiva para caer desde altura sin lastimarse gravemente. Esto se debe a su capacidad de autoenderezarse en el aire y a que tienen una velocidad terminal relativamente baja. Marcan su territorio Los gatos utilizan las glándulas en sus mejillas para frotarse contra objetos y personas, marcándolos como parte de su territorio. También marcan con orina y heces para comunicarse con otros gatos. Gatos supersticiosos Gatos supersticiosos En algunas culturas, como la japonesa, se considera que los gatos negros traen buena suerte, pero en otras, como la europea, se asocian con la mala suerte. Alergia a los gatos La alergia a los gatos es común debido a una proteína llamada Felde-1, que se encuentra en la saliva, la orina y las glándulas sebáceas de los gatos. Esta proteína puede desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas. Gatos famosos Algunos gatos se han vuelto famosos en Internet debido a su apariencia única o sus comportamientos peculiares. Por ejemplo, Rompicat se hizo famoso por su expresión facial siempre enfadada. Gatos en el espacio En 1963, Francia envió al primer gato al espacio, llamado Félix, en un vuelo suborbital a bordo de un cohete. Afortunadamente, Félix regresó sano y salvo. Longevidad La esperanza de vida promedio de un gato doméstico es de alrededor de 15 años, pero muchos gatos viven mucho más tiempo con los cuidados adecuados. Algunos gatos han alcanzado edades récord de 30 años o más. Y ahí lo tienen, amigos, datos curiosos sobre los gatitos que espero hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar con sus anécdotas gatunas y, por supuesto, suscribirse para unirse a nuestra comunidad. Hasta la próxima y que los ronroneos de los gatitos los acompañen siempre.